Este sábado de gloria la policía tuvo escasos reportes de personas desperdiciando agua en la Ciudad de México, la mayoría de la gente prefirió quedarse en casa por la pandemia de coronavirus COVID-19, en las calles se observó pocas personas y vehículos. Además, algunos capitalinos cambiaron sus hábitos de mojarse a cubetadas de agua, prefirieron usar albercas inflables. Aunque hicieran a un lado la sana distancia, como ocurrió en esta vecindad conocida como la gloriosa en la colonia Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc. Sus papás dijeron que tomaron medidas para prevenir cualquier contagio entre los niños y verificaron que ninguno tuviera algún síntoma como calentura o malestar. La policía capitalina realizó un operativo para este sábado de gloria en el que participaron 5.865 policías, para inhibir las concentraciones de personas, así como el desperdicio de agua. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que hasta las 5 de la tarde no se habían realizado ninguna remisión al juez cívico por desperdicio de agua. En el año 2019 fueron 20 personas las arrestadas por tirar agua y en 2018 un total de 87,7.